Estamos comunicados con Agustina Moner Sanz, quien es miembro de la Juventud Radical, siempre comentamos que milita en un querido comité, que es el Comité Estrasera del barrio de Palermo, y en este caso hablamos con ella porque quería que me contara algo sobre esta convocatoria que está haciendo el Instituto de Derechos Humanos, Manuel Lamaya, este día 24 de marzo, a las 12 horas, vamos a ver de qué se trata. Agustina, ¿estás ahí? Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás Pablo? Hola, Mati. Sí, como decías, el Instituto Mario de Lamaya, el Instituto de Derechos Humanos, convoca hace casi 15 años ya, todos los 24 de marzo, a un acto por el Día de la Memoria de la Verdad y Justicia, en la plaza Mario de la Maya, que queda en Boedo, en Constitución, calle Constitución. O sea, hace 15 años, como te decía, y siempre en estos eventos participan gente de distintos espacios, sobre todo de distintas generaciones, y la intención del acto es poder ponerle un poco de mística siempre a este evento que, nada, ya hace muchos años el radicalismo no estaba marchando, lo bueno es que este año eso también cambió, el radicalismo, la juventud va a marchar. ¿No estabas marchando particularmente los 24? ¿O en general notas el radicalismo con pocas ganas de hacerse presente en las calles? No, después de un episodio hace varios años, donde los militantes recibimos piedrazos de parte de otro partido, habíamos dejado de convocar, más allá de que obviamente muchos espacios lo hacían de manera individual, la juventud había dejado de convocar, y por suerte este año eso cambió, y la juventud volvió a convocar para la marcha, así que eso me parece muy positivo también, y esto es uno de los actos que, por suerte, nunca se perdió en el camino, y que se mantiene hace muchos, muchos años. Sí, me parece interesante eso, ¿no? También rescatar que seguramente, en función de los distintos conflictos, en distintos sectores, la calle va a ser un lugar y una escena de un protagonismo más que particular en estos tiempos que corren, y banderas radicales hace mucho que no se veían en estas manifestaciones, apoyando aunque sea con la presencia el reclamo de numerosos sectores. Así que bueno, en buena hora que las rojas y blancas aparezcan en este tipo de convocatoria. Y después van a marchar entonces, después de esta convocatoria que hacen, se van a sumar a lo que es la marcha, ¿no? Como columna, la juventud, todo el partido en realidad. Sí, siempre después de este acto, se marchó históricamente, cada uno de los integrantes de la organización, del instituto, siempre marcharon junto con la bandera del instituto. Eso sí me parece importante destacarlo. Y nada, esta vez, por primera vez nos vamos a unir a la columna, por primera vez después de tanto tiempo nos volvemos a unir a la columna del radicalismo para marchar todos juntos. ¿Quiénes más hablan, aparte de vos, en lo que será el acto previo a la marcha, a las 12 allí en Constitución, al 3.600? Van a estar el diputado nacional, Pablo Juliano, Ariel Sadan Turio, que es el secretario general de la OTR Nacional, Alexia Robledo, que es de mi generación, es otra joven, Jami es la secretaria adjunta de la Gran Jamborada Nacional, que además es militante desde la Universidad Arturo Javriche, de la Universidad de Buenos Aires, y después va a estar Ana Dulán cantando un canto para una generación perdida. Muy bien, bueno, Agustina, suerte entonces el 24, y al finalizar este acto van a marchar entonces, no solo los remisionados, sino toda la gente que convoquen hacia Plaza de Mayo, sumarse a lo que va a ser seguramente una marcha importante, ¿no?, que se da ese día. Te mando un saludo, y nos veremos el 24, entonces. Gracias. Los esperamos ahí. Chao, gracias. Hasta luego.